La juegue se tiene que jugar en la individual. Luján va para Sinisterra, corre Sinisterra. ¡En un bala! Tiene que sacar al tiro de Kira. Una indecisión. Casi le da la posibilidad a Blumen de ponerse en ventaja. Dudaron el arquero y el defensor. El grito del arquero es clave en todo esto. Si él grita que va, tiene que cubrir solamente el defensor. Si él no grita, que me parece que es lo que ocurrió, por lo menos por los gestos de Numbá, que termina colocando la punta de su pie derecho para sacarla al tiro de Kira, producto de que no confiaba porque el arquero no había gritado a tiempo.